Sin rodeos, esta es una nueva serie y Gaby, tengo que decir esto, teníamos tiempo de no tener series en la franja juvenil de Unión Radio y se compondrá de dos programas. Dos que podrían extenderse a tres. Ahí está, ahí está, es una serie. Y queremos hablar ahora sobre la homosexualidad. Seguramente ya lo leíste en el título de este video y te causó curiosidad, alguna impresión. Hoy vamos a resolver dudas sobre ello desde un ámbito profesional. Me gustará aclarar que nos hemos preparado completamente para poder abordar este tema delicado, Pablo, con especialistas, uno en la Biblia, teólogo, el pastor Jarrod Guzmán, y una en la parte científica, una psicóloga clínica, Lidia de Norato, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en Unión Radio, no en Sin Rodeos, va a debutar en Sin Rodeos. Y si Dios lo permite, se queda con nosotros, pero ya la van a conocer más adelante. Y bueno, Dios que nos ha dado la capacidad también para colocar las preguntas en nuestra mente y así poder conversarlo. Nos hemos reunido también fuera de trabajo para poder platicar sobre dónde aterrizaremos con el tema. Y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Si ustedes tienen dudas, no se las queden. De alguna forma, busquen las respuestas. Si podemos ser de ayuda, si nuestros especialistas pueden ser de ayuda, estamos ahí para servirlas. Y vamos a dejar en nuestros comentarios un programa que es parte de esa serie que tiene conexión con cada uno de los espacios. Así que, ustedes conozcanlo, no pongan cara de asombro como Gaby, sino que disfruten de los programas que Sin Rodeos traen para ustedes. Muy bien, vamos a iniciar con este programa hablando sobre los homosexuales como tal. Sí, el programa de hoy se llama Homosexualidad y el Cristiano, ellos. Porque queremos conocer el mundo que están habitando, la manera en la que ven la vida, la manera en la que deciden vivirla. En el segundo programa hablaremos sobre cómo nosotros abordamos este choque, ¿verdad? Que muchas veces se nos da como cristianos, o a lo mejor no lo hemos tenido y eso puede ser una señal también. Pero eso, dos perspectivas distintas, dos versiones distintas de una misma situación. Así que quédense con nosotros y disfruten de este contenido. Conéctate y hablemos Sin Rodeos Muy bien, ya estamos por acá para hablar sobre homosexualidad y el cristiano, pero desde la perspectiva de ellos, quienes hoy se presentan como personas homosexuales. Gracias a Dios hemos estado equipados con el equipo de Sin Rodeos, con el equipo técnico también, con una dirección divina y por supuesto una dirección profesional para trazar este tema. Nos hemos preparado con semanas, así que esperamos en Dios que este programa sea de mucha bendición para ustedes. En esta ocasión va a ser totalmente informativo, Pablo. Vamos a conocer, a explorar sobre el conocimiento de la homosexualidad y cómo se percibe hoy en día en el mundo. Y estamos listos, queremos hablar esto aquí en tu programa Sin Rodeos. Y recuerda, habrán emisiones en su reprise los jueves y el sábado, así que acompáñanos. Y queremos presentar a nuestros invitados especiales para esta oportunidad. Hoy estamos de gala también porque ya no solo es un invitado especial. Vimos que el programa necesitaba más de uno, así que invitamos a una psicóloga clínica, a quien le daremos primeramente la bienvenida, Pablo. La habrán escuchado antes, no vamos a decir en dónde. Es que le dejo ahí el micrófono porque él ya la ha tenido en su programa, Vida y Salud, que pueden escuchar también. Muy buena disertación. Gracias, gracias. Así que en Vida y Salud hemos tenido en los días de salud mental a la licenciada Lidia González de Norato. Gracias por estar con nosotros ahora en Sin Rodeos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Y por supuesto nuestro querido Pastor Yarros Guzmán, que desde la palabra de Dios y también desde el campo teológico nos platicará sobre la homosexualidad, cómo es que se está viviendo hoy en día y cómo también Dios desea que nosotros vivamos nuestra vida. Así que Pastor, bienvenido. Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través de estos medios importantes. Un gusto de saludarle a Gaby, Pablo. Licenciada, qué bueno tenerle con nosotros. Gracias por estar en este lugar. Nuestro titular y pronto, esperamos que usted también acepte el reto, ¿verdad, licenciada Lidia? Dejen su me gusta ahí si quieren que la licenciada se quede con nosotros. Bueno, vamos a iniciar con este tema acerca de la homosexualidad y creo que es base, Pablo, que comprendamos el término clínico. Sí, vamos a comenzar con esto. Clínicamente hablando, ¿qué es la homosexualidad? Y esto va directo a usted, licenciada. Ya lo tenía previsto. Ok, cuando hablamos de homosexualidad vamos a dividir la palabra en dos. Homo de mismo y sexual de lo sexual. Entonces, homosexualidad significa una relación con el mismo sexo, ¿sí? Ahora, lo dividimos en dos. Gay, hombre, hombre, lesbianismo, mujer y mujer. Ahora, aquí el asunto es que no solo entran relaciones sexuales, también entra la relación sexo-afectiva. En algún momento sí puede generar un afecto, una persona hombre-hombre, mujer-mujer. Hablamos de parejas, ¿verdad? Hablamos de parejas. Y el otro término que se utiliza es la bisexualidad, que es me gusta un hombre, me gusta una mujer. Muy bien. Conociendo entonces este término, Pastor, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Muy importante pregunta. Creo que la respuesta que nos brinda nuestra profesional de la salud nos indica la información de lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy en día. Y que no es un secreto para nadie de lo que está ocurriendo. Pero la pregunta del millón es, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a ello? Y yo creo que eso es muy importante. Vale la pena mencionar que la escritura dice en Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es decir, desde la postura bíblica, la escritura nos dice que cuando Dios creó al ser humano, hizo dos géneros, masculino y femenino. Desde la perspectiva bíblica. Ahora, viendo cuál era el propósito de crearlos, dice Génesis capítulo 2, versículo 24 a 25, cuando habla del relacionamiento de esas dos personas, dice la escritura, Es interesante, Gaby, licenciada y Pablo y amigos, que la escritura hace una diferencia entre hombre y mujer. El vocablo hebreo para hombre es Ish, y el vocablo para mujer es Isha. Es decir, son parecidos, pero no es lo mismo, ¿verdad? Es decir, porque del varón fue formada la mujer. ¿Por qué tomar este aspecto? Por lo que se hablaba acerca de que en esta sociedad en lo que estamos viviendo y de lo que está tratando el programa, es que hay una relación, se llamaba sexo afectiva. ¿Cuál fue la voluntad o el propósito de Dios desde la perspectiva bíblica? ¿Qué nos dice eso con relación a lo sexo afectivo? Dice la escritura, dijo entonces, perdón, dijo entonces Adán, verso 23, esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y el verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiere decir que en ese texto está hablando precisamente de que pueda haber una unión para reproducirse entre un hombre y una mujer. Y esto tendría que ver no solo con lo sexual, sino también con lo afectivo. Quiero tomar en cuenta algo que han mencionado ya nuestros invitados en Sin Rodeos. Lo decía la licenciada Lidia. Bueno, está en esta clasificación sobre la homosexualidad, los gays, lesbianas y la bisexualidad. Pero pareciera que hay aquí una serie de situaciones en las cuales la persona nota que tiene estas atracciones. Y pregunto, ¿cómo sabe esta persona que no le gustaría tener una experiencia con una persona del mismo sexo si nunca ha tenido un acercamiento como tal? Pero vemos que hay clasificaciones cuando las personas hablan de ese tipo de atracciones. Una persona podría decir, yo soy bisexual, yo soy gay o puedo ser lesbiana, ¿verdad? Ok, aquí entra algo bien importante. En la adolescencia es donde estamos buscando nuestra identidad. Y si a mí me encanta cómo se viste Gaby, yo quiero ser como Gaby. Y si hay algo que me gusta del pastor, ay, yo quiero ser como él. Porque estamos en búsqueda de nuestra identidad. En este tiempo está muy de moda la bisexualidad. Y hay niños de 11 años diciendo, yo soy bisexual. Y entonces ahí es donde entra esta pregunta. O sea, ¿cómo sabe que es bisexual si no ha tenido en algún momento una relación sexual con alguien de diferente sexo? O nunca ha experimentado una primera vez, me explico. Pero efectivamente pueden haber acercamientos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en esa época se da la experimentación. Todos queremos experimentar porque empieza a los sueños húmedos, que se dan hombres, se dan mujeres también. Y entonces queremos experimentar, deseamos, ¿qué se siente? ¿Qué se sentirá? Porque hay una atracción física. O sea, yo veo a alguien y me gusta. En algún momento las hormonas empiezan a hacer su trabajo, ¿sí? Pero, ¿cómo puedo llegar a la conclusión de que me gusta un hombre o me gusta una mujer si no he experimentado eso? ¿Verdad? Es la pregunta que ustedes me hacen. Definitivamente, cuando vamos madurando, nuestro cerebro no está maduro hasta 25, 30 años. Y entonces, si no estamos maduros, neurológicamente hablando, estamos en búsqueda de, para poder afianzar quienes somos. Y entonces, en la adolescencia y en la juventud, vamos a querer experimentar para poder afianzar mi identidad, que es lo que llamamos ya identidad de género, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede con estas personas? En algún momento ellos están buscando un propio sentido, una identidad y en algún momento puede ser. En terapia, ¿cómo es que se da? Lo tratamos de guiar, ¿sí? Lo tratamos de guiar resolviendo ciertas cosas para poder, primero, conocerse. Saber quién es y con esa identidad bien afianzada poder elegir. Pero no puede elegir porque no está maduro. Inclusive en terapia, un niño de 5 años no puede entrar a terapia antes de los 5 años porque no tiene el conocimiento de sus emociones. Y un adolescente y un joven todavía no está teniendo una madurez para poder elegir y decir, esto soy. Está en un proceso de conocimiento. Exacto. Bueno, y es como tomar un auto y pretender saber manejarlo y pues eso nos lleva a accidentarnos, por ejemplo, si no sabemos manejar ese auto. Exacto. Podemos decir entonces que nosotros estamos en un rango de edad de madurez para tomar una decisión como tal. Exactamente. Bueno, por otra parte, pastor, vamos con usted, pasamos a usted. En la Biblia es clara y este versículo es muy utilizado con este tema en específico, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Será acaso esto un tipo de validación de parte de Dios a pesar de las decisiones que tomamos hoy hablando acerca de la homosexualidad? Definitivamente no, no es una validación. Los que son padres entenderán lo que voy a mencionar. Uno puede estar disgustado con una actitud de un hijo que se portó mal, que faltó el respeto, que hizo algo inadecuado. Y uno está, digamos, uno llama la atención por eso malo que hizo, pero uno sigue amando a la persona. O sea, yo puedo seguir amando a mi hijo y estar en desacuerdo con lo que hizo y hasta me puedo molestar por la actitud que tuvo. Si los hombres siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice la Escritura, cuanto más nuestro padre que está en los cielos. Dios es santo, Dios es justo. Y aquí entra un punto importante. La Escritura no nos da, no nos dice que nosotros elegimos qué sexo tener. La Biblia nos dice claramente que cuando Dios creó a Adán y Eva, lo hizo Adán hombre y a la dama mujer. Eso menciona la Escritura. Pero fisiológicamente también, o sea, hay un argumento, podemos decir, notable, que la misma fisiología nos dice claramente, cuando nace alguien, dice el médico, es hombre, es mujer. ¿Y en qué se basa? En algo físico que ya fue creado. Es decir, en el órgano sexual masculino, el órgano sexual femenino, es decir, tiene un pene o tiene una vagina cuando nace. Es decir, físicamente ya el mismo cuerpo, la misma, digamos, el mismo cuerpo está indicando que es. Entonces, desde la perspectiva bíblica no es una lección. Ya se nace, sea caballero o sea dama. Y aquí es un punto muy importante que debemos abordarlo. Porque el tema que estamos tratando es sumamente delicado, es sumamente, quizás a veces se agarra con pinzas. Pero nosotros tenemos que, digamos, como ente informativo, tenemos que mencionar realmente desde la parte clínica, desde la parte social, pero por supuesto también desde la parte bíblica. Y la Biblia, quizás voy a mencionar aquí un texto bíblico, si ustedes me lo permiten. Adelante, pastor. Dice Levítico 18.22, noten que el mismo Dios que creó al ser humano, hombre y mujer, el mismo indica, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Es decir, porque, digamos, tú no vas, digamos que si tú eres una empresa que hizo un auto, voy a poner un ejemplo, y que el auto que compras en cierta compañía, la mejor manera para usarlo y sacarle el mejor provecho es que leas el manual y lo puedas usar como el creador lo hizo. Salvadas las distancias, pero con ese ejemplo, tratar de querer experimentar para ver si la vida funciona mejor, en lugar de agarrar el manual de la vida, que es la Biblia y que es el manual del creador, y tomar ese manual y dejarnos guiar por esos principios, realmente la vida sería mejor. Y a esto hay que preguntar, existen esas dudas, lo hemos hablado como parte del desarrollo del programa, es decir, están esas dudas que vienen a la mente de las personas en su etapa de crecimiento, de desarrollo, de la búsqueda de identidad, estamos aprendiendo bastante sobre este tema, sobre el desarrollo de la vida misma, pero ¿por qué vienen esas dudas específicas sobre la orientación sexual? Ok, nuestros chicos se están siendo bombardeados por todos, por todos lados, por todo. Es que hay una sobreinformación en muchos temas, ¿no? Exactamente. Si nos vamos un poquito atrás, antes de que viniera la pandemia, ya la tecnología nos abordara, que la verdad es que es un paso muy grande, pero en algún momento se han complicado las cosas. Antes de la pandemia, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo es que se bombardeó tanto esto? Ok, yo me he dado cuenta en terapia que cuando vienen estas dudas, ustedes, es por ejemplo, yo intenté enamorar a Pablo, yo intenté enamorar aquí, yo intenté enamorar allá, y no, no se dio. Y entonces, tal vez los hombres me lastimaron mucho, me rechazaron mucho, y entonces empieza la duda. ¿Y si pruebo por el otro lado? ¿Y si pruebo por otro? Tal vez una mujer no me va a hacer daño, tal vez una mujer por ser... O me entiendo bien con mi amiga, por ejemplo. Exactamente, y entonces ahí vienen las dudas, pero en algún momento hubo demasiado rechazo hacia mi persona en relaciones afectivas. Y al verme ya lacerada y lastimada, pues me queda otra opción. También tenemos que ver tipos de crianza. Regularmente cuando hay padres muy autoritarios, muy autoritarios, muy castradores, es una forma de decir, yo no quiero seguir las reglas, lo que tú me estás imponiendo. Y a veces no es que ellos lo hayan deseado desde un principio, sino es simple rebeldía. O sea, qué interesante lo que se presenta con hechos, ¿no? Exactamente, y sí, yo les mencionaba anteriormente, cuando llega alguien a la clínica, lo primero que hay que hacer es resolver, ¿sí? La historia de vida tiene mucho que ver, y si viene de un padre castrador, de una madre castradora en algún momento, si tienden a querer, no. Empiezan a rechazar absolutamente todo, y entre ellos está la sexualidad. Porque díganme ustedes, ¿qué dolería más que nos dijera un hijo? Yo creo que, espero que te mueras. Imagínate que tú tienes una hija y te diga, mami, me gustan las mujeres. ¿Cómo lo abordarías? ¿Cómo lo trabajarías? O que aún tu hijo te dijeran, papá, yo siento atracción por los hombres. Creo que es una de las afirmaciones que dolerían y lastimarían en algún momento si tú eres, si tú vienes de una crianza muy machista. Conservadora, tradicional. Conservadora, cuadrada, exactamente. Y entonces es como en algún momento las dudas empiezan a surgir, pero hay una connotación, hay algo detrás, siempre va a haber algo detrás que resolver cuando vienen estas dudas. Ahora vayámonos ahorita. En nuestra actualidad, música, caricaturas, películas, series, todo, todo tiene en algún momento, sí. Todo tiene un contenido sexual y ya no es un contenido sexual mujer, hombre, sino que, y es hasta solo un segundito de segmento que se besan. Y es una caricatura para niños de clasificación, cinco años, seis años, y entonces ya viene la duda de un pequeñito. ¿Mami, los hombres se pueden besar? ¿Qué es lo que sucede? En algún momento lo hemos hablado en el otro programa. Sí, digamos el nombre, por favor. Lo hemos mencionado que lo que le decimos al cerebro se lo cree y es en serio. Nuestra mente se estructura de palabras y lo que le vamos diciendo a nuestro cerebro se lo va creyendo. Si nuestros niños, si nuestros jóvenes están saturados de eso, ¿cuál va a ser el resultado? Muchas dudas. Y si vienen las dudas, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Experimentar? Experimentar. Exactamente. De las palabras puede darse también el camino o el paso hacia la acción. Y quizás aquí tal vez, como lo que mencionaba la licenciada, siempre hemos dicho, ¿verdad?, que el cerebro de un niño es como una esponja, ¿cierto? Tabula rasa le llamamos en psicología. Tabula rasa, hoy aprendimos en la cara. Tabla blanca. Apunte, apunte, apunte. Es decir, de hecho la Biblia menciona acerca de ello. Le dice Pablo a Timoteo, tú desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Y el vocablo niñez es embriomai, de donde viene nuestra palabra que usamos, embrión. Es decir, desde que está en el vientre, le está diciendo Pablo a Timoteo, conoces las sagradas escrituras. Significa eso. Que algunos pueden, venía a mi mente, mientras la licenciada hablaba, venía a mi mente, o recordaba aspectos, y no sé si ustedes los han escuchado, que algunas personas dicen, desde que yo tengo uso de razón siempre he sido así y siempre he tenido esa tendencia. Y podemos hablar no solamente de la tendencia, pastor, sino siempre es que tengo uso de razón he sido una persona que explota, una persona que, o sea, hablar de muchas situaciones de la vida. De varios factores, ¿no? De varios factores. Y esa es una realidad. La Biblia tiene una respuesta para ello. Cuando Dios creó al ser humano lo hizo perfecto, varón y hembra. Un matrimonio perfecto, una familia perfecta, o sea, cuando Dios lo hizo, todo lo hizo perfecto. Un mundo perfecto, no había maldad, no había violencia, no habían asesinatos, no habían robos. Había problemas económicos, problemas familiares. Todo era perfecto y la Biblia dice que desde que Adán y Eva pecaron, vinieron consecuencias. La Biblia nos menciona que después del pecado de Adán y Eva hubo la muerte de un animalito porque fueron cubiertos con túnicas de pieles. Luego la Biblia nos dice que hubo el primer asesinato. Un hermano mata a su otro hermano. Y ustedes pueden ver que la Biblia comienza a desencadenar cantidad de situaciones variadas. Comienzan los robos, comienzan las guerras. Comienzan a ser disfuncionales las familias. Se comienza a hablar de la poligamia, es decir, de que el caballero podía tener varias damas. O sea, la Biblia presenta el cuadro como ha estado. Y dentro de ello, digamos, si la Biblia nos dice que Dios creó una dama y un caballero, los bendijo en matrimonio y que estos pudieran fructificar y multiplicarse. Es decir, genéticamente hablando, está ya diseñado el cuerpo para poder producir eso. Así que es un argumento científico claro que nos dice o nos muestra claramente que siempre la palabra de Dios tiene razón. Ahora, ¿qué ha sucedido con todo esto? Y si hay alguien que está observando el programa, vale la pena hacer una pequeña pausa y decir, la intención de este programa no es aprobar algo, ni señalar algo, ni tildar a alguien. Ni atacarlo. Ni atacarlo, sería la palabra más correcta, ni atacarlo. Pero la palabra de Dios menciona claramente que toda práctica que va fuera del ideal que Dios ha establecido en su palabra es contra la naturaleza. Y hablamos, pastor, y quiero recalcar esto. Hablamos de situaciones como el tomar lo que no me pertenece, por mencionar una de esas situaciones. Atenta contra lo que Dios tiene en un propósito, el hablar mal de otra persona. Y que nosotros mismos, de cierta manera, señalamos, no de una manera abierta, pero entendemos que hay situaciones que sí llamamos por su nombre. Está mal, moralmente, algunas cosas, ¿verdad? Y algo que debemos cuidarnos, la licenciada mencionaba, ¿cuál es el término? ¿Tabula raza? Tabula raza, tabula raza, tabula raza, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Es decir, la Biblia menciona que debemos cuidar nuestros sentidos. De hecho, Pablo advirtió a los creyentes, temo, dice, temo, tengo temor, dice Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sinceridad de Cristo. Es decir, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que tocamos, con lo que gustamos, con lo que olemos, es que la información llega a nuestro cerebro. Y vamos a poner un ejemplo. Si en un programa televisivo hay un pequeño niño que está experimentando con Legos, y hoy en día, atención, queridos padres, a veces por calmar al niño, dice, denle en el celular, y le dan el celular y comienza a jugar. O pongase, siéntese aquí, ve al televisor, y en el televisor ve una escena o un programa infantil donde hay dos figuritas masculinas besándose o dos figuritas femeninas besándose o haciéndose alguna manifestación cariñosa. Me explico que no es dentro de lo, digamos, usualmente se ha hecho. De hecho, el niño comienza a pensar que eso es lo correcto o normal. Entonces, los medios de comunicación han bendecido la vida de muchas personas, pero también los medios de comunicación, el enemigo los ha usado para tergiversar lo correcto que menciona la palabra de Dios. Pastor, y aprovechando lo que nos está compartiendo justo ahora, si el amor en esencia es genuinamente bueno, si se habla de Dios, que Dios es amor, y todos llegamos a sentir este sentimiento, ¿por qué está mal visto que dos personas del mismo sexo se amen si el amor en esencia es bueno? Eso es una pregunta, yo diría que es la pregunta del millón, más de todo lo que hemos hablado fisiológicamente, y eso es una pregunta muy buena, y se responde con un texto bíblico. Dice Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Note lo que dice la Biblia, el corazón es ¿qué? Engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo diría? ¿Verdad? Pero luego agrega una palabra muy fuerte, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es decir, el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo está diciendo, el ser humano es tan complejo, que separado de Dios, su corazón puede ser engañoso. ¿Quieren un ejemplo? Hagamos un ejemplo. Hablamos de situaciones perversas en el mundo, ¿verdad? Sí, vamos a poner un ejemplo. Primero hablemos de la parte engañosa, ¿no? Ok. Bueno, voy a hablar primero de lo perverso. Perverso quiere decir que se desvió de lo natural. ¿Ustedes qué pensarían de un padre que abusa de sus hijos? ¿Es normal o es anormal? Perverso. Anormal. ¿Y cómo saben que es perverso? Inaceptable. ¿Y cómo saben que es inaceptable? O sea, va en contra de todo, digamos, hablando de los valores, principios, que una sociedad tiene. Ah, que una sociedad. Y los valores de la sociedad, ¿cómo fue tomando esos valores la sociedad? Miren, aquí hay... De la nada, dice alguien, ¿no? Hemos contestado algo. No ha sido de la nada. ¿Saben? La misma sociedad desde el mismo principio ha tomado valores de la palabra de Dios. Pero ha usado los valores, la sociedad, de acuerdo a la conveniencia y de acuerdo a lo que se está dando en el mundo. ¿Por qué mencioné esto? Y por eso hice la pregunta para que no se pueda pensar que uno está, digamos, atacando algo. Si no estamos viendo la realidad que estamos viviendo. Entonces, toda persona que se separa de Dios definitivamente va a hacer lo malo. ¿Es normal que un hombre pueda tener dos o tres esposas? Hablemos de una sociedad cercana. De Estados Unidos a Argentina. ¿Eh? Lo podemos hablar, ¿verdad? Ok. No. No. Bueno. O sea, hay leyes que, por ejemplo, atacan, por ejemplo, el adulterio, el tema de la infidelidad. O sea, está en nuestras legislaciones, ¿verdad? ¿Y en qué se basaron esas leyes? ¿Saben? Está comprobado que todas las leyes de los países, en sus esencias, fueron formadas con base a las instrucciones bíblicas, los mandamientos de Dios. Hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Y esa palabra adulterio implica también la fornicación, es decir, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y la palabra fornicación también dice las relaciones sexuales fuera de un hombre y una mujer. O sea, la Biblia es muy clara, la fisiología lo es muy claro. Pero ahora tocamos las emociones y la Biblia dice que es engañoso el corazón. Dije que iba a dejar la palabra perverso para después, pero ya la expliqué. Ahora vamos a lo engañoso. Los seres humanos, tal vez la licenciada nos puede ayudar, somos racionales, pero también somos emotivos. Tenemos sentimientos, ¿verdad? Hay emociones, hay varias emociones que tiene el ser humano y la licenciada nos puede ampliar de ello. Pero las emociones regularmente se manifiestan de acuerdo a las circunstancias. Y el ser humano confunde muchas veces el amor con el gusto, con el hedonismo, la infatuación, ¿sabe? Esos dos términos son interesantes, el amor y la infatuación tienen cosas parecidas, pero realmente también tienen muchas cosas diferentes. Y cuando a alguien le sudan las manos y comienza a sentir mariposas en el estómago y comienza a sentir cierto apego hacia alguien, lo que está entrando realmente, comenzó todo eso, sus emociones. Sus emociones van a generar en algún momento sentimientos y los sentimientos en algún momento le va a llevar a tomar acciones. O sea, el ser humano es complejo, ¿verdad? Pero, ¿las emociones son malas? No. El problema, porque Dios nos hizo con emociones, con sentimientos y con una voluntad para hacer. El dilema es que las emociones, los sentimientos y las acciones separados de Dios pueden tomar cualquier rumbo. Entonces alguien dice, no, es que yo me siento atraído, enamorado de fulana, de fulano, etcétera, o lo que sea. El amor, va por su pregunta, no la he obviado, el amor se origina en Dios y la Biblia menciona que el amor es un principio, la Biblia menciona que el amor es una persona, es Dios, la Biblia menciona que el amor es una decisión que se basa, obviamente, en principios. ¡Wow! El aprendizaje va de pasos y también de conocimiento y de puntos que hemos estado aquí desglosando, estamos haciendo esa radiografía del tema. Hay quienes expresan que siempre han tenido este pensamiento de la inclinación hacia prácticas homosexuales desde que son pequeños. ¿Es posible que un niño o niña nazca con esta inclinación? Ok. Cuando hablaba yo acerca de sanar, de resolver cosas atrás, nosotros tenemos memoria desde que estamos... ¡Ay! Me moví, lo siento. No hay problema. Tenemos memoria desde que estamos en el vientre de mami, ¿sí? Pero tenemos que tener claro algo, ¿sí? Nosotros somos hijos en algún momento de víctimas, porque nuestros padres tienen sus propias historias y ellos también tienen sus propias historias con sus padres, con los abuelos, y los abuelos también han sido en algún momento víctimas. Y nos vamos así, venimos y caemos, que en algún momento nosotros también somos hijos de víctimas por generaciones. Y podemos nosotros también criar siendo víctimas. Exactamente. ¿A qué voy con esto? Exactamente ayer estábamos dialogando y decíamos cuando nace un niño en el interior de la república, ¿qué es lo que se da? Se cocina caldo de gallina y se hace una fiesta porque es varón, ¿sí? Y cuando nace una mujer no pasa nada. No hay fiesta. No hay fiesta. En algún momento cuando decidimos concebir un bebé y deseamos tener un sexo determinado, lo añoramos tanto, 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 tanto que empezamos a comprar cosas de ese sexo sin saber qué es lo que viene aquí, ¿sí? Si nosotros tenemos memoria desde la pancita y yo añoraba en algún momento un varón y de repente salió una nena, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo hablo de cosas de resolver muy, muy al fondo, en algún momento hubo un rechazo desde el vientre y entonces tenemos que resolver ciertas cosas para buscar la propia identidad y sanar. Yo les digo a mis pacientes, cuando tú ya vienes aquí a sesión, ya vienes a terapia siendo un adulto, te vas a ser responsable de ti mismo y vamos a buscar entre los dos respuestas y vamos perdonando y vamos sanando, vamos resolviendo. Si en algún momento pueden venir ideas, como el ejemplo que decía el pastor, si vio una imagen, una pequeña imagen, una palabra, un niño no lo va a tomar como un adulto. Hablábamos también exactamente del exhibicionismo. Una vez nos fuimos a pasajero con mi niño, a él le encantaba tirar maicillos a las palomitas y yo tenía mi clínica por Plaza Vivar cuando él era un bebé y sin querer ese día fue el desfile de LGTB. Había demasiado exhibicionismo, ¿sí? Y el que yo tenga una identidad sexual no significa que en algún momento tenga que exhibir más allá porque nuestros pequeños están formándose y al ver una imagen o una palabra ellos no lo van a tomar como nosotros los adultos, ellos lo toman de otra forma. Un niño puede traumarse con una palabra, con una imagen. Sí puede tergiversarse así. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestro pequeñito puede en algún momento tener otras ideas dependiendo de lo que vio, lo que escuchó o en algún momento la memoria que tuvo desde que estuvo en el vientre de su mami. ¡Wow! Esto ha sido muy revelador también porque no solo se trata entonces de mi yo consciente sino hay muchas cosas que están sucediendo a mi alrededor y aunque yo sea una nena inconsciente están influyendo en mí es lo que está diciendo. Exactamente, sí puede influir, puede influir mucho mi historia de vida por eso en algún momento sí tengo que ir hasta atrás para reconocer quién soy. Yo en terapia utilizo una técnica no es en su totalidad hay una técnica que se utiliza Simon Freud empezó con hipnosis para llegar hasta el inconsciente del ser humano. En terapia también se utiliza algunos psicólogos utilizan hipnosis o regresiones. yo utilizo una técnica de regresión que no es en totalidad pero si nos vamos hasta la infancia y es increíble lo que en algún momento puede salir que ellos en ningún momento recordaron. Es increíble cuando tenemos esas sesiones son tan sanadoras tan hermosas tan liberadoras yo me llevo dos horas dos horas y media trabajando con una persona y se va como una tabula rasa dispuesta a volver a crecer a volver a sanar a volver a vivir. Teresa la psicóloga Lidia de Norato Bien, pastor ¿por qué es que en la comunidad cristiana solemos condenar a quienes practican la homosexualidad? ¿Acaso no estaríamos en el mismo nivel de una persona que también miente por ejemplo? Creo que esa pregunta es también muy pero muy pero muy importante y voy a comenzar con lo final que mencionó la escritura primero todos los seres humanos debemos entender y los cristianos deberíamos de comprenderlo mucho más la escritura nos dice en Romanos 3.23 esta declaración estamos usando la Biblia porque nada sirve el criterio personal sino lo que Dios dice verdad lo que Dios dice en su palabra dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios note que el texto dice todos pecaron ¿cuántos pecaron? todos todos y que es todo todo ser humano que nace en este mundo ha pecado pecado es separarse de Dios pecado es la violación a la ley de Dios o la transgresión o la desobediencia a la ley de Dios la Biblia dice que pecado es la falta de fe la Biblia menciona también dice que pecado es que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace comete pecado entonces todos en alguno de esos conceptos verdad estamos miniscuidos y en ese todos pecaron tanto los que estamos acá en esta mesa los que nos están escuchando los que nos están viendo todos hemos pecado ¿cuál es el resultado? dice están destituidos de la gloria de Dios ahora aquí viene el punto lo que usted ha fallado Gaby no es lo mismo quizás es con lo que yo he fallado lo que ha fallado Pablo no es lo mismo que la ha fallado la licenciada y lo que fallamos nosotros acá puede hacer que algunos que nos están oyendo o viendo probablemente sea lo mismo con lo que han fallado o alguna otra área así que este programa es muy importante para poder instruirnos en medio de este mundo que estamos viviendo la Biblia dice que todos hemos pecado de una a otra naturaleza hoy en el programa estamos tocando la homosexualidad para que no se piense que se está atacando solamente ese pecado realmente porque el programa trata de ellos que estamos hablando acerca de ellos pero la homosexualidad la práctica de la homosexualidad la práctica de la homosexualidad ya en su momento mencionaré porque hice en esa en esa en esa palabra me generó una duda no yo sé y después les voy a preguntar la práctica de la homosexualidad la práctica de robar la práctica de adulterar la práctica de mentir la práctica de insultar la práctica este de fornicar la práctica de que otra cosa de idolatrar la práctica de deshonorar a los padres ¿cuál mencionó? blasfemar la práctica de blasfemar noten la frase que use la palabra que use práctica 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 o sea alguno ha practicado algo contra la ley de Dios y eso es pecado la la práctica de la violación de un principio a la ley de Dios es pecado luego lo lo repetí entonces en este caso la homosexualidad hablando porque estamos tocando en ese punto la Biblia enseña que eso es pecado ¿por qué? porque es contra la voluntad de Dios ahora ojo con esto como iglesia la iglesia debe seguir el mismo principio que Dios rechaza el pecado la práctica pero ama al pecador es decir el adulterio es pecado y digamos que destruye una familia y se fue con otra o con otro y abandonó a sus chiquillos ¿qué hace la iglesia? la iglesia dice hermano hermana hiciste mal y no estuvo bien lo que hiciste pecaste contra Dios pero te seguimos esperando para restaurarte entonces de igual con esta práctica la iglesia la postura que tiene bíblica que es bíblica es decir se rechaza la práctica se rechaza el pecado lo que está practicando una persona pero debe amar a la persona y recibirle porque así como el adultero tiene la oportunidad de ser restaurado por el poder de Dios así como el ladrón tiene la oportunidad de ser restaurado con el poder de Dios así como la prostituta tiene el privilegio o la oportunidad de ser restaurada por el poder de Dios así como el corrupto el ladrón el asesino tiene la la oportunidad de ser restaurado a lo que Dios desea también la persona que ha practicado la homosexualidad tiene la oportunidad de ser restaurado por el poder de Dios ahora pregunto entonces con respecto a esto se puede dejar de practicar la homosexualidad la homosexualidad se llamaría una enfermedad ahí la licenciada pregunta para la psicología esa pregunta es al ámbito profesional ok yo estaba muy concentrada en el pastor les voy a decir antes de los 70 estaba considerada como una enfermedad tal cual psiquiatras y psicólogos utilizamos el mismo manual de diagnóstico el DCM5 ahorita se acaba de hacer una nueva revisión hace 5 o 6 años y ya no entra como una enfermedad la homosexualidad el lesbianismo bisexualismo ya no entra en el rango de una enfermedad una enfermedad tiene signos tiene síntomas tiene un proceso por lo cual esto se sacó del manual del DCM4 5 quien lo determinó la organización mundial de la salud si ya no es considerada una enfermedad por lo tanto si no estoy enfermo necesito curarme no no entonces ahí en algún momento es donde viene y se tergiversa el concepto no hay nada biológico que pueda determinar que sea una enfermedad un gen algo todavía hay estudios que se están dando para poder venir y decir que tiene algo para afirmar de que si Gaby le gustan las chicas y hay un gen que le está no le está no estaba bien entonces hay una respuesta pero no no hay estudios que verifiquen exactamente esto ni que tampoco confirme no no hay nada que pueda confirmar se han hecho experimentos hay uno que me llamó muchísimo la atención de unos gemelos nacieron los gemelos nacieron dos varones hermosos pero a los pocos meses empezaron a tener problemas para orinar se dieron cuenta que necesitaban la circuncisión los papás fascinados con sus dos gemelos los llevan y en ese tiempo la medicina no estaba tan avanzada como ahora y este médico utilizó un láser que estaba iniciando a experimentar con ello no se sabe si hubo un fallo en la electricidad o manual pero el primer bebé salió súper bien y el segundo bebé el médico apretó mucho el penecito y literalmente quedó calcinado el bebé quedó sin un órgano sexual masculino al verse en esta situación ellos dijeron cómo nuestro hijo va a estar sin su aparato que lo define como un hombre él va a sufrir mucho si nos ponemos y somos empáticos con ellos qué complicado decidieron con un médico ellos escucharon un psicólogo que él estaba tratando de buscar respuestas exactamente a lo que estamos hablando hoy y ellos fueron con el con el médico con el psicólogo a poner a su bebé en sus manos ¿para qué? para que le ayudaran a que este pequeño si no se le podía restaurar el pene le hicieran una vagina y le ayudaran a que él empezara a crecer teniendo la idea de que era una mujer y entonces la investigación se fue en fases ¿sí? primero empezarlo a criar como una niña segundo cuando entrara a la pubertad operarlo tercero que él jamás se enterara de lo que había pasado en realidad el experimento lo que pretendía determinar es que a través de la crianza si podían afianzar y cambiar su género y su sexo sí o sí podía ser una mujer conforme fue pasando la niñez él orinaba parado él jugaba con carritos a él le atraían las niñas siendo una niña porque él tenía el pelo largo y todo y el psicólogo seguía afirmando que el experimento era todo un éxito que él sí estaba cambiando su conducta y no no era cierto cuando él llega a la pubertad en la búsqueda de su identidad a él se empieza a ofuscar muchísimo porque él siente que no pertenece a ese cuerpo que es en algún momento una frase que se utiliza mi cerebro no se conecta con mi cuerpo el asunto es que este pequeño cuando empieza a ver que las cosas no salen bien empieza a ser más rebelde de lo habitual yo creo que todos fuimos un poquito rebeldes rebeldes sin causa un poquito y él empieza a hacer las cosas todavía peor y los papás ya se ven en la encrucijada y le dicen la verdad de que él era un niño y por un error él pierde su miembro viril y entonces empieza él a tomar la decisión de su vida y hasta se cambia el nombre porque él se llamaba Brenda y se pone David porque él estaba tratando de luchar contra un gran gigante que le habían impuesto y él pues empieza a tener una vida normal se casa adopta hijos pero se da cuenta que su papá y su mamá entran en depresión alcoholismo y empiezan a sufrir mucho su hermano se suicida porque no toleró tanta presión de él ser el aislado y toda la tensión en su hermano y él ya no soportó vivir con tanta carga que él también se suicida a los 34 35 años el experimento fue totalmente fallido si nos damos cuenta hemos han tratado experimentar dándole una respuesta y tristemente los resultados no han sido buenos para las personas que han sido el objeto de experimento aquí nos damos cuenta una familia totalmente destruida y dos personas muertas y entonces es muy complicado nosotros no estamos tratando de atacar a nadie sino que en algún momento que nos informemos informémonos busquémonos sanémonos en sí conozcámonos y ya a través de conocernos sanar poder tomar una decisión de quién realmente somos bien a modo de conclusión estamos llegando ya a los últimos minutos de este programa pastor esta es otra de las preguntas del millón creo que tal vez ya no son contra la espada de la pared mire no él no tiene preparada una contra la espada de la pared es el turno de los conductores de sí bueno sucede que uno de los miedos de aquellas personas homosexuales es pensar que no van a irse al cielo pastor podría abrir nuestra mente explicarnos más sobre ello será real que aquellos con prácticas homosexuales están totalmente perdidos la palabra clave que uso es práctica el que practica el robo está condenado por la sociedad es decir si alguien lo agarran robando que va a ser el policía meterlo preso si alguien lo agarran matando meterlo preso si alguien lo agarran violando meterlo preso ok eso es en la sociedad si no es que los matan si no es que sucede algo en la biblia dice que la paga del pecado es muerte entonces hicimos hincapié hace un momento que pecado uno es separarse de dios transgresión de la ley de dios saber hacerlo bueno y no hacerlo la falta de fe es pecado y ya vimos que todos somos pecadores cuál es la paga que merecemos todos sin importar qué práctica pecaminosa hayamos tenido tengamos es la muerte todos todos ahora aquí viene el punto cuando jesús jesús ofrece la salvación para todos porque la biblia dice la paga del pecado es muerte pero el regalo o la dádiva de dios es vida eterna san juan 3 16 dice que de tal manera amó dios al mundo y que se encuentra en el mundo todo tipo de personas que ha fallado a dios en una o en otra línea a la sociedad a la sociedad etcétera pero dice de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna significa que todo pecador independientemente del pecado que haya cometido si ve a jesús si observa jesús si acepta jesús tiene la vida eterna no importa si fue una persona que asesinó que violó que adulteró o que tiene prácticas o que tuvo prácticas homosexuales y aquí usé el pasado que dice la escritura noten lo que dice la escritura en este contexto y este ustedes están notando queridos amigos que el programa está un poco más se ha dedicado más tiempo que los programas anteriores y habrá una segunda parte y probablemente una tercera parte verdad para que vayan ahí captando dice la escritura primera de corintios 6 9 al 11 leamos este texto con una mentalidad este tabula rasa es decir que dios nos esté hablando no lo veamos como algo condenatorio sino veámoslo como como que estamos aprendiendo dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos pregunto quienes no heredarán el reino de los cielos los injustos sigue diciendo no erréis es decir no te equivoques ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los abarones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de dios si ustedes se dan cuenta Pablo usó una gama de prácticas que en aquel entonces estaban sucediendo tomamos ese texto para nuestra vida y nos mencionó unos cuantos quiere decir que solo esos aspectos no nos permitirán heredar el reino de los cielos cualquier otro aspecto que sea pecaminoso no nos permitirá heredar el reino de los cielos sin embargo este noten lo que dice el verso 11 y ahí es parte de la respuesta a la pregunta que hicieron anteriormente es una enfermedad ya se habló que clínicamente fue sacado del DSM5 verdad no es una enfermedad pero la Biblia dice que si todos venimos con un virus que es el virus del pecado la naturaleza pecaminosa y la naturaleza pecaminosa ha convertido todo lo bueno que hizo Dios en malo y lo ha distorsionado la familia monógama verdad o perdón o el ente monógamo es decir y heterosexual que así fue creado el matrimonio ya el pecado lo ha distorsionado el que tenía que decir la verdad ahora le es normal mentir el que tenía que tener pensamientos puros cuando fue creado por Dios ahora tiene pensamientos impuros a diestra y siniestra fue creado para amar y ahora odia es decir el pecado distorsionado y ha distorsionado también la sexualidad el pecado ha distorsionado la sexualidad pero Pablo dice porque mencionó esto porque Pablo dice en el verso 11 1 Corintios 6 9-11 y esto y esto erais alguno de vosotros mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios es decir el injusto el fornicario el idólatra el adúltero el afeminado el homosexual el ladrón el avaro el borracho el que maldice el estafador o sea todo esto y cualquier otra gama de pecado que se haya practicado cuando acepta a Cristo Jesús no solamente perdona no solamente limpia sino también transforma Jesús tiene poder para transformar y con esto en las conclusiones nuestros oradores tendrán este minuto de conclusiones empezando por la licenciada ¿por qué yo? porque acabas de terminar de hablar el pastor era broma lo siento ok ¿qué pretendemos con este programa? darles a conocer que en esta vida todo tiene solución y tiene una respuesta ¿saben? anteriormente voy a volver a mencionar estuve en un programa muy hermoso y hablé acerca de TOC no vamos a decir el nombre hablé acerca de TOC hay un TOC precisamente solo en esta área sexual en donde vienen pensamientos exactamente netamente sexuales e imágenes y entre más los pienso más los pienso pueda llevarme a la práctica cuando yo tengo estos pensamientos debo de buscar la ayuda profesional para saber ¿es un TOC? ¿estoy confundido? ¿qué es lo que estoy viviendo? porque si lo haces solo en algún momento podrías avanzar en lo que estás viviendo y ya va a ser un poco complicado porque alguien mencionaba ahí piden aceptación y no se aceptan a ellos mismos cuando los atacan nosotros no estamos atacando lo que queremos en algún momento es que tú veas una salida una solución y cuando tú conoces la raíz de dónde vienen tus pensamientos o lo que estás viviendo es más fácil poderte guiar con amor ¿qué es lo que hacemos en terapia? sanar con amor ¿sí? y entonces tenemos que diagnosticar pero con todo con todo lo acertado ¿sí? con verdad para que ellos sepan que en algún momento llegando a terapia con cualquier psicólogo psicóloga psiquiatra que sea un ente profesional va a ayudar a disipar las dudas y a poder venir a decir sí ahora sí ya sé quién soy ya sané pero tenemos que ir mucho atrás para poderlo hacer ¿qué deseamos? poderles ayudar ¿qué deseamos? darles un abrazo y que juntos podamos encontrarnos en el camino ¿sí? todo en esta vida tiene una solución y es más hermoso cuando estamos acompañados y terminando con esos estigmas de la salud mental que creemos que no podemos tener pensamientos que trabajar ¿no? exactamente pastor bueno primero no debes permitir que algo externo a tu vida pueda definir tu identidad y me refiero en este mundo lo que define tu identidad ya está establecido por la palabra de Dios y si es bien cierto un ente externo Dios no solamente quiere estar fuera de tu vida sino en tu vida y Él es el que te da tu verdadera identidad no es un programa televisivo no es una moda no es una tendencia no es en el ambiente en que te rodeas es Dios y su palabra tú tienes tus luchas yo tengo mis luchas tu vecino tiene sus luchas no te condenamos por tus luchas no te condenamos por quizás por lo que atraviesas porque también sé que tú no me vas a condenar a mí por mis luchas pero tú y yo y todos acá y los que nos escuchan tenemos una ayuda maravillosa que aunque hay una naturaleza pecaminosa que está carcomiendo nuestro interior y nos hace vivir muchas cosas contra la palabra de Dios también es cierto que hay un poder maravilloso que es el Espíritu Santo que no quiere estar solamente fuera quiere estar en ti quiere estar en mí quiere tomar tu mente quiere tomar mi mente limpiarnos de todo aquello que está en contra de la palabra de Dios y quiere realmente grabar en tu mente y en mi mente los principios de la ley de Dios Dios te ama muchísimo Dios me ama muchísimo y aunque condena tu pecado y condena mi pecado te ama a ti como pecador y me ama a mí como pecador tú tienes la oportunidad de ser salvo en Cristo yo tengo la oportunidad de ser salvo en Cristo pero recuerda algo Dios desea llevar tu vida y mi vida nuevamente a su ideal y su ideal está en la palabra de Dios conclusiones las mías son las tuyas hey gracias por haber estado con nosotros en Sin Rodeos a nuestros invitados por supuesto pero a ti que cada semana nos permite llegar hasta tu casa a través de las redes sociales a través de la radio recuerda que va a haber una segunda parte de este tema hablamos de parte de ellos de las personas homosexuales ahora hablemos de nosotros como los percibimos será en el segundo programa la próxima semana y si Dios lo permite habrá un tercer programa Sin Rodeos Serán una próxima amigos muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad ¿por qué dices dos? porque va a haber parte dos de este programa va a haber parte dos de este programa y esperamos que ustedes sigan con nosotros compartiendo este contenido disfrutando reaccionando dejando sus comentarios si les quedó alguna duda creo que vale la pena que la hagan nos la hagan llegar ya sea por Instagram por Facebook por nuestro WhatsApp en radio en 3240 3176 que es nuestro número de WhatsApp o el DM de la radio de Sin Rodeos de verdad que tenemos en Messenger y Instagram ajá y también pues queremos agradecer a nuestros amigos que nos acompañaron en radio es cierto que en las diferentes frecuencias muchísimas gracias y hay repetición hay repetición los jueves 1.30 pero esta vez como se va a extender va a ser va a ser hasta las 2.30 creo yo esta vez si vamos a cumplir la hora vamos a cumplir la cuota de una hora y los sábados a las 5 de la tarde así que no se pierdan de toda la serie y si tienen algo que decir pero creen ustedes que en esta serie hay algo que no se dijo bueno dos partes del programa no no se lo pierdan serán una próxima abrazos hablar sin rodeos nunca fue tan fácil un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo ¡Gracias!